Después de esta amena charla con la Secretaría de Educación Pública, saludo, saludo al maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria que seguramente se estará preguntando después de tantos años y después del episodio de ayer, ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir Xochitl Galvez con su propio infraestructur? Y estoy viendo que en las redes sociales no perdonan. El maestro Jaime Hernández, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Jaime, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Querido don Vicente, aquí listo para lo que tú me digas. ¿Aló, aló? ¿Me escucho? Vicente, se nos fue tu audio por alguna razón, no te escuchamos. Déjeme manipular mi audio, don David. Déjeme manipularme yo solito, sin albur. A ver, mi querido Jaime, ¿Cómo estás? Primero te mando un abrazo. Bien, bien, querido. Aquí listo. Oye, pues ¿Cómo ves a los Negroponte, a los Sarucán, a Juan Pardinas, el exdirector editorial del Reforma, a ex embajadores como Gutiérrez Canet, esposo de la ex embajadora de México en Estados Unidos? En fin, todos en un nado sincronizado, haciéndole el juego a Xochitl Galvez, que por cierto, para iniciar con tu análisis, con tus comentarios, dice esto. Después de el resbalón con sus frastrutrutruchurro, walk de toco, no sé qué chingados dijo ayer, ahora sale con esto desde Estados Unidos. Señor presidente López Obrador, en muchas entrevistas y reuniones que he tenido en Estados Unidos, me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Esa duda representa una vergüenza para todas y todos los mexicanos. Esa duda es una sombra sobre su honestidad personal y la de su gobierno. Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Aproveche el exhorto de los legisladores, limpie su nombre y el nombre de México. Oye, mi querido Jaime, si nos lo dice ahora en inglés y deja de estar leyendo en español, le creemos a Xochitl Gálvez. Y otra cosa, habla de limpiar nombres y no hay una fotografía con Cabeza de Vaca que fue a Washington a reunirse con Xochitl. ¿Por qué no regresa Cabeza de Vaca a México? Más o menos me pregunto yo si la DEA estuvo al tanto de esta reunión mafiosa entre Xochitl Gálvez y Cabeza de Vaca. Bueno, mi querido Jaime, dame tus opiniones. Fíjate que ahora que escuché a Xochitl Gálvez, es el guión, es el guión y no sé si te diste cuenta que está editado, pero es el guión, son las mismas frases que estaba utilizando Arturo Sarucán. Cuando Arturo Sarucán le consulta este periódico, le da unas declaraciones a Tejío, Sarucán vende la teoría de que esta historia de que van a tratar de encontrar al segundo tirador por el asesinato de Luis Donaldo Colosio es una cortina de humo. Eso es lo que dijo Sarucán. Sarucán empezó a mover esa tesis, la tesis de la cortina de humo que curiosamente repite hoy Xochitl Gálvez. Es decir, aquí estamos viendo cómo el viejo manual del grupo cabildero de la derecha está operando. Mira, esto no es nuevo, esto lo suele hacer la derecha con personajes como Sarucán y toda esta gente. Yo recuerdo cuando estaba todavía Felipe Calderón y cuando estaba contendiendo por la presidencia Enrique Peña Nieto, hubo una intensa labor de cabildeo en el Senado de Estados Unidos y la Cámara de Representantes. Y recuerdo mucho porque yo hablé personalmente con él, con John McCain, el hoy fallecido senador por Arizona, el republicano John McCain. Me acuerdo que tuve una charla con él y le pregunté, oiga, ¿qué le parece la posibilidad de que Enrique Peña Nieto del PRI regrese al poder? ¿Y sabes qué me dijo? Dice, mire, a mí lo que me preocupa mucho es que el PRI y este señor tienen vínculos con el narco, con el narco. Y entonces eso es muy preocupante para nuestra seguridad nacional. Es decir, esta gente, el grupo de cabildeos, ya saben que sembrando la duda, la insidia, en el sentido de que el político o la gente de Morena tiene vínculos con el narco, es del libro de manual que siempre emplea el PAN, la gente como Sarucán, la teoría de la cortina de humo. Y en este sentido, pues, Ocho Galvez está siendo un maniquí, un títere, ¿no? Y si dais cuenta también, este tema del exhorto para que el presidente aclare, ¿no? Y al mismo tiempo estamos escuchando al presidente cómo recibió la llamada del presidente Biden. Y el presidente Biden está urgido más que nunca de tener una buena relación con Andrés Manuel López Obrador, porque podría darse el caso, la circunstancia de que la iniciativa de ley que se está cocinando en el Senado llegue al extremo de eliminar el asilo, tal y como se ha entendido hasta ahora en Estados Unidos, que sería un cambio de gigantescas proporciones, ¿no? Hay muy malos pronósticos para lo que se está cocinando, hay quienes incluso ven que ni siquiera los dreamers tenían una posibilidad, o sea, todo se está desmontando, todo se está cayendo abajo, todo este trabajo que hizo el Partido Demócrata a favor de la comunidad migrante se está viniendo para abajo. Y hoy veíamos cómo, en un estudio de sondeo que están llevando a cabo los propios demócratas, cómo los hispanos están cambiando ya de partido. Por ejemplo, en Las Vegas, que es un estado columpio, los hispanos ya están comenzando a pensar en votar a favor del Partido Republicano, porque los demócratas han sido incapaces de defender, ¿no? Entonces, a donde voy yo, fíjate, si lo vemos en el gran contexto, quienes están haciéndole el caldo gordo a los republicanos son la gente como Xochitl Galvez y todo este grupo de cabildeos, que están apostando a favor de la tesis de que Andrés Manuel tiene vínculos con el narco. Y cerremos la puerta, apaguemos las luces y vámonos a otras cosas. Fíjate lo que me acabo de encontrar en Latinus, en la cuenta de X, antes Twitter. Saludo de AMLO a la mamá del Chapo, hace creíble que el narcotráfico financió su campaña en 2006, lo dice Xochitl Galvez, lo replican en Latinus. O sea, no, ya, vámonos. Exacto. ¡Vicente, por favor, no me dejes aquí solo! ¡Por favor, Vicente! Es que somos seguramente unos pendejos todos los que decimos que no mamen. O sea, ¿cómo puede ser posible que replique un medio? Ya deja tú que lo diga la candidata, que lo replique un medio. Y que además los Negroponte y todos estos personajes de las instituciones estadounidenses tomen con seriedad a una persona que dice que... No sé qué más decir. ¿Sabes cuál es el tema, Vicente? Por ejemplo, vimos las imágenes de Diana Negroponte. Diana Negroponte, que es la esposa de John Negroponte, la vimos ahí junto con Xochitl Galvez. Lo que quieren ellos y lo que desean quizá es que no llegue a la presidencia una persona como Claude Sheinbaum, porque el Instituto de México dejaría de percibir el dinero que tenía, porque era esclés. Tú sabes que el presidente de México le cerró el grifo de las donaciones, de los fondos al Instituto de México del Centro Woodrow Wilson. Entonces, si regresa al poder Xochitl Galvez, es un hipotético, evidentemente regresarían los fondos que el gobierno de México, bajo Calderón y bajo Enrique Peña Nieto, le daba al Instituto de México del Woodrow Wilson Center. Entonces, aquí ves un montón de intereses. Les importa, como decía Riva Palacio, la verdad ha dejado de ser relevante. Ya resulta irrelevante, la verdad. Vemos visto como esta Anabel Hernández, Dios mío, qué forma de mentir. Carmen Aristegui, Latinos. Pero sabes que yo lo que no toman en cuenta estas gentes, ni Negroponte, ni la gente que le está haciendo al partido, perdón, al grupo de cabilderos de Sarucán, ni los encuentros con los consejos editoriales, que el Washington Post, The Wall Street Journal, lo que no tienen en cuenta estos señores es que ellos no votan. Quienes votamos en México somos millones de mexicanos. Y yo te apuesto, yo te apuesto, que vamos a ver, yo con el tiempo vas a ver, querido Vicente, nos vamos a estar riendo de estas tonterías, de estos intentos tan burdos, realmente por tratar de corregir, corregir el rumbo, descarrillar un proceso electoral que evidentemente favorece en estos momentos a Claudia Siendo. Nada más le voy a recordar a Xochitl Gálvez, si dice que la fotografía con la mamá del Chapo refuerza de alguna manera esto del contubernio con el crimen organizado, ¿qué comprobará haber tenido a un secretario de Seguridad Pública ya declarado culpable de hacer negocios con los narcos? Me refiero a García Luna y a Felipe Calderón. Más aún, confírmeme si también vendía gelatinas su hermana, señora Xochitl Gálvez. Pregunto, ¿no? Su hermana una secuestradora, ¿y eso qué confirma? Just saying. Y si no sabe qué significa just saying, pregúntela a la señora Negroponte o al cabeza de huevo, al cabeza de vaca que estamos viendo en pantalla. Pero, a ver, Jaime, como nunca creo que México tiene el sartén por el mango en su relación con Estados Unidos, lo confirma el presidente hoy en la mañanera. Joe Biden le llamó para que recibiera este grupo especial encabezado por Elizabeth Sherwood, que es una de las más cercanas a Joe Biden, porque el presidente, a mí me lo dijo, acuérdate, en un planteamiento que le hice la semana pasada, sin micrófono, pero bueno, así salió. ¿Cómo nos vamos a sentar? Si yo soy un sospechoso, por eso decía, si tienen pruebas que las presenten y si no, que se disculpen. Joe Biden le llamó al presidente para pedirle que, entre otras cosas, que se reuniera con este grupo de alto nivel. Esto nunca lo habíamos visto ni con Peña Nieto ni con Calderón. A Calderón le ordenaban. Peña Nieto era un tapete. Y así, si le seguimos para atrás, me darás la razón, Jaime. Sí, y curiosamente, lo que tú estás ahorita analizando, es decir, efectivamente, por primera vez en mucho tiempo, México tiene este, como dicen en inglés, este leverash, esta palanca, esta sartén por el mango, para poder negociar con Estados Unidos y ser respetado. Y esto que tú y yo vemos con orgullo, Xochitl Galvez lo presentó ayer en el Woodrow Wilson Center como que México está chantajeando a Estados Unidos con el tema de los migrantes. Fíjate que si yo hubiera estado ayer en el Woodrow Wilson Center, por cierto, yo pedí tener acceso a través del acceso del sistema de web, porque esto se transmitía. Estuvieron seleccionando, no dejaron participar, estuvieron seleccionando a medios y periodistas que pudieron acceder a esta sesión de Xochitl Galvez. Bueno, pero si yo hubiera estado ahí, yo hubiera preguntado a Xochitl Galvez cómo iba a resolver ella o cómo podía conciliar el hecho de que ella fuera una candidata a la presidencia para ser la primera mujer y al mismo tiempo tenía en su haber acusaciones de conflictos de interés cuando fue delegada, aquí en la Ciudad de México por haber obtenido contratos para su propia empresa. Y fíjate que eso son de las cosas que yo en el sistema judicial mexicano digo, ¿por qué no se ha montado una investigación contra Xochitl Galvez para tratar de esclarecer qué pasó con estos contratos, este conflicto de interés evidente, todas estas tranzas que persiguen y van a seguir persiguiendo a Xochitl Galvez porque yo creo que no deberíamos soltarles. A ver, yo como ciudadano mexicano no puedo confiar en una mujer tranza, en una mujer que hace uso del poder para beneficiarse a sí misma, para enriquecerse. Yo si hubiera estado ahí en el Woodrow Wilson Center le hubiera hecho esa pregunta porque yo creo que es justo. Si Xochitl Galvez cree que se merece el honor de ocupar la silla presidencial, pues tiene que estar a la altura de las circunstancias y yo creo sinceramente que no lo está. Y ahora prácticamente haciéndole el caldo gordo a todos estos intereses que es como son la comunidad de inteligencia, las grandes corporaciones, a quien no les conviene que la 4T continúe y dice, no, sí, que el presidente que presente una demanda, sí, una demanda contra quién, contra quien resulte responsable contra un medio como Propública, a ver cuándo sales victorioso, porque en Estados Unidos la libertad de expresión, la libertad de información no es una cosa sagrada, ¿no? ¿A quién vas a tratar de procesar? ¿A Anabel Hernández? Imagínate, si alguien denuncia a Anabel Hernández, no, 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 no. Anabel va a decir, en México me están persiguiendo, ven como si es un tirano, como es un dictador. Así es que realmente, evidentemente, estamos en plena campaña electoral. El presidente trató de quitarle hierro esta mañana cuando alguien le preguntó, le repreguntó, pero señor presidente, le ofreció disculpas, dice, no, ¿para qué voy a pedir disculpas? Estamos en un año electoral, ¿no? Y hay que entenderlo en ese contexto. Pero, aunque sea año electoral, yo creo que la deslealtad de Xochitl Galvez hacia México, hacia México, y yo creo que millones de mexicanos estamos contemplando, ¿sabes qué? Con vergüenza, con vergüenza, este papel que está escenificando Xochitl Galvez con este grupo de colaboradores, ¿no? Que agarran por el cuello a un migrante. Vemos a la Penny Lane tratando, no sé si viste esa parte en la que Penny Lane entrevista a un migrante y le dice, ¿y ustedes cómo se enteraron que iba a venir Xochitl Galvez para acá? No, no, ¿en serio? ¿En serio? Y le responde el paisano, pues por las redes sociales, o sea, la Penny Lane ya quería ir tras la historia de una conspiración urdida por Moreno. A lo mejor, a lo mejor le dio información privilegiada sobre esto que estás diciendo Juan Pardina, su amigo, el exdirector editorial del Reforma, ya ves que salieron muy juntitos, no sé a dónde, del evento de Xochitl Galvez. Así es. Entonces, aquí te das cuenta que esta es una puesta en escena, es una puesta en escena para que Xochitl Galvez brille, ¿no? Brille con... Pero, insisto, no, lo importante es que Xochitl Galvez no es que brille ante el Consejo Editorial del Washington Post o del New York Times, lo importante es que Xochitl Galvez brille ante millones de ciudadanos mexicanos. Y ¿sabes qué? En lugar de eso, la pena, la vergüenza, el capítulo tan bochornoso de Xochitl Galvez en Nueva York y en Washington va a pasar a la historia. Y solo por eso, solo por eso, la cuota de voto de los migrantes en contra de Xochitl Galvez va a ser mayúsculo, querido Vicente, vas a ver. Y, ¿ya saldría Xochitl Galvez a... a... repudiar como este cabroncete, pendejete, hijo de puta que agarra al migrante por el cuello y le dice hijo de puta y le pinta el dedo? ¿Ya saldría la candidata a repudiar a uno de sus... no sé si asesores, este ex asesor de Fox, asesor del Departamento de Estado. ¿No tienes las imágenes, David, para que la gente que no se ha enterado se entere de este personaje que no soporta, este baboso? Yo no sé, que alguien me diga en el chat, no sé si tú estés enterado, querido Jaime, si ya repudió esta agresión, porque eso es una agresión de uno de sus achichincles o de sus seguidores a un paisano que manifiesta en libertad lo que piensa. ¿Alguien me explique? O sea, no sé, o estoy exigiendo, pidiendo mucho, Jaime. Era lo primero que tuvo que haber hecho Xochitl Gálvez, salir y pedir disculpas y condenar esta acción, porque todos hemos visto esa imagen donde este personaje da rienda suelta al peor de sus instintos, al peor de sus instintos racistas, clasistas, y yo en lo personal me he quedado realmente sorprendido y emocionado con la reacción del paisano. El paisano con una templanza a prueba de todo, con una valentía, con una dignidad, lo encara. Claro, porque aquí tenemos a un paisano que ha vivido en Estados Unidos y sabe, sabe lo que supone la pena por asalto, sabe lo que es recurrir a las manos y a la violencia. Y, pero aparte de eso, para mí, realmente, imagínate por lo que no ha pasado a este paisano, este mexicano, para aguantar a un energúmeno como este, con una enorme valentía, con una enorme entereza, yo realmente me quito el sombrero ante este paisano porque, y le dio toda una clase de civilidad, de desespero, una clase realmente de este paisano, que de alguna manera comulga, y esto te da la medida de las cosas, comulga, con esta 4T que desde siempre ha insistido no a la violencia, solamente la derecha es violenta y lo vimos, lo vimos en esta gira, pero tienes razón, yo creo que Xochitl Gálvez cometió el terrible error de no salir inmediatamente, inmediatamente Vicente, para condenar este acto y pedir discusión. Salió más rápido a aplaudir y a felicitar a Milley cuando ganó en Argentina que a reaccionar ante esta agresión, este asalto a este paisano, con eso te digo todo y para cerrar maestro, para cerrar querido Jaime, dame tu opinión de estos señalamientos que hace el presidente en la mañanera sobre Tim Golden, este ex. ¿Cuánto? A ver, antes de entrar a eso, ¿cuántos años tienes en el periodismo Jaime? Tú que has sido corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en diferentes países, ¿cuántos años tienes en el periodismo? Como 45 Vicente. 45, o sea, los conoces a todos o a la gran mayoría. A la inmensa mayoría. Y Tim Golden fue corresponsal en México de uno de estos grandes periódicos internacional, de fama internacional y no es un personaje nuevo en nuestro andar. Por eso me sorprendió lo que dijo el presidente. Ya no solamente son los Rivapalacio, los achichincles en su momento de Salinas o el caso de Héctor Aguilar Camín que le pedía chequecitos a Salinas, sino dice el presidente esto de Tim Golden, a la madre. a ver, échalo, David. Así como este periodista premiado agente de la DEA y muy vinculado a Salinas de Gortani, ahora está saliendo información, estuvo aquí de reportero, corresponsal del New York Times y vinculado con Salinas, no sé si sea cierto pero hasta corría con Salinas, entonces está muy relacionado. No más, dirían por ahí en el barrio mi querido, mi querido Jaime, Tim Golden, agente de la DEA, lo llama agente de la DEA y pues casi, casi achichincle de Salinas, vaya, vaya agarrón que trae el presidente que por cierto nos deja claro que no se va a dejar calumniar, injuriar y que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, Jaime. Sí, mira, yo creo que Tim Golden forma parte de estos corresponsales que sucedieron a uno de los grandes corresponsales desde mi punto de vista, no sé si llegaste a conocer tú a Alan Reading, Alan Reading que fue el autor de un gran libro que se llama Vecinos Distantes, Alan Reading fue un gran corresponsal de México, fue uno de los corresponsales de la vieja escuela, fue un corresponsal que fue el primero que avizoró el derrumbe del PRI, fíjate, ya le cuelga porque Alan estuvo en México por ahí de los principios de los ochentas más o menos, bueno, el caso es que cuando Alan Reading pidió un año sabático para escribir este libro de Vecinos Distantes vienen otros corresponsales entre ellos Tim Golden y cuando entra al poder Carlos Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari fue un presidente muy astuto que practicaba esta cultura de meterse bajo el ala de consentir a reporteros, consentir a corresponsales extranjeros, consentir a columnistas, es de la época donde mejor les fue a los intelectuales orgánicos como Aguilar Camin y efectivamente había corresponsales extranjeros que tuvieron una cercanía con Salinas de Gortari impresionante, ¿no? Salinas de Gortari les daba de todo, tenía mucha cercanía con todos ellos, Alan Rings, digo, Tim Golden se dice que llegó a ir porque tú sabes que Carlos Salinas de Gortari solía salir a correr al parque de los viveros, al parque de los viveros ahí en Coyoacán pero de los casos que a mí me constan de los casos que a mí me constan para que te des cuenta de la medida de que de la astucia de Carlos Salinas de Gortari Carlos Salinas de Gortari por ejemplo fue un hombre que benefició ¿te acuerdas que creó el anuncio fue Echeverría Echeverría y después Salinas de Gortari siguió con esta cultura de Echeverría de prodigar de prodigar mucho a los periodistas y con este y con Salinas de Gortari prosperaron los corresponsales y los corresponsales tenían tratamiento casi de virreyes aquí en México por ejemplo todos los corresponsales del país en esa época era alfombra roja alfombra roja para entrar a los pinos es decir era un gran cautivador porque Carlos Salinas de Gortari sabía que tener tener que tener de su lado los corresponsales eso es una cultura que se perdió hacerles la barba como decimos en México tenerlos cerca consentirlos esto con López Obrador ya no se da ¿por qué? pues porque desde mi punto de vista yo cuando cada vez que viajaba a México yo era corresponsal en Europa en aquel entonces yo me daba cuenta del tratamiento de virreyes que recibían en México y a mí en Madrid en la Moncloa la sede del gobierno a mí no me trataban como virreyes ni me tendrían la verfombra roja pero en México sí entonces todos hay una generación hay una era de corresponsales muy adictos al poder de intelectuales orgánicos que hicieron de Carlos Salinas de Bortari el gran presidente el gran estadista el hombre que podía ver como nadie un visionario que veía los grandes beneficios de la globalización tú te acordarás que hubo un intenso debate en México a favor y en contra de la globalización y me acuerdo que personajes como Octavio Paz se lo echaron al bolsillo cuando todo mundo decía que era importante la globalización sí y recuerdo todavía algunos políticos todavía decentes a don Jesús Silva Herzog que decía la globalización sí nos conviene y dice pero hay que actuar como los chinos paso a pasito no podemos meternos de cabeza porque nos van a arrollar nos van a pulverizar nuestra industria nuestra economía y tenía razón don Jesús Silva Herzog ya ves los chinos entraron poco y la tesis que mantenían los chinos me acuerdo ellos decían a ver a nosotros sí nos interesa la globalización pero nosotros no nos vamos a meter a un lago dominado por tiburones no vamos a hacerlo poquito poquito y esa vieja sabiduría de China mira hasta dónde los ha llevado ahora ahora es uno de los capitalismos de estados más poderoso es un rival poderosísimo de Estados Unidos pero los corresponsales aquí se encargaron de forjar una imagen de Carlos Salinas de Gortari y entre ellos estaba The New York Times The Washington Post no, 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 no te ponían a Salinas de Gortari no y esta cultura de cultivar a los corresponsales siguió por ejemplo con Enrique Peña Nieto cuando aquel famosa portada de Saving Mexico no The Time con Enrique Peña Nieto y claro las cosas han cambiado los corresponsales extranjeros ya no reciben el mismo tratamiento de deferencia ya no los traen aquí como antes y por eso pues claro yo creo que Tim Golden es un nostálgico de esa cultura y además yo creo que a pesar de que ya tenga dos premios Pulitzer Tim Golden yo creo que sí cometió un terrible error al resucitar una historia y hacerla parecer de manera coincidente con el reportaje de Insight y de la de la historia de Anabel Hernández fíjate que yo creo que tú sabes que Joseph Joseph Pulitzer Vicente Joseph Pulitzer el creador del premio Pulitzer era un emigrante húngaro que siempre se preocupó por la profesionalización del periodismo y una de las máximas que empleaba Joseph Pulitzer decía hay que procurar en cada artículo en cada reportaje conseguir la excelencia periodística la excelencia profesional pues bueno a pesar de tener dos premios Pulitzer yo creo que Tim Golden ha fallado ahí en ese principio de Joseph Pulitzer yo creo que no ha tenido la excelencia profesional ni la excelencia profesional ni periodística que exigía Pulitzer a todos ellos que aspiraran a ganarse ese premio pues prepárate para que de Washington Post venga otro golpe o tal vez otro artículo que ensalce a Xochitl Galvez porque la propia Xochitl Galvez ha publicado en redes sociales en bicicleta este tweet somos chingones por esa razón México puede y debe recuperar el rumbo democrático y consolidar el Estado de Derecho frente al Washington Post ahí en donde escribía creo que León Krause Carlos Loret de Mol ahí se las dejo se las dejo de tarea querido maestro Jaime Hernández sé que estás preparando tu programa no apto para cínicos hay que invitar a la audiencia para que amor con amor se pague maestro ya sabes que yo te quiero mucho te respeto mucho te admiro mucho y ya pronto también nos veremos para compartir lo que te deje el doctor porque a mí todavía no me prohíbe nada de perdido de perdida rompope ahí la llevo ahí la llevo poco a poquito nos vamos recuperando pero ya cada vez mejor sí la verdad es como como siempre por cierto una cosa interesante tú sabes que Carlos Loret de Mola sigue poniendo en su cuenta de tweet que es colaborador del Washington Post cuando ya no lo es porque si te conté ¿no? que esa sección en español del Washington Post de opinión en español la cerraron y el argumento que les dieron fue que no les constaba que lo que estaban publicando en esa sección en español era bueno o era una porquería por eso la cerraron por eso la cerraron y aún así Carlos Loret de Mola se sigue presentando en su cuenta de twitter como colaborador de Washington Post cosa que no me extraña porque ya sabemos que Carlos Loret de Mola miente como respira y bueno y para todos los amigos de Sin Censura de Vicente y míos los invito que nos sigan a partir de las 14 horas hoy vamos a tener un programa evidentemente que tiene que ver con la presentación de estas iniciativas de reforma yo ayer Vicente con esto cierro ayer estaba tan divertido ver en la hora de opinar con este Leo Zuckerman estaban desconcertados todos Aguilar Camín Leo Zuckerman Tello Javier estaban todos tratando de encontrar la mejor forma de responderle a estas iniciativas y hay dos posiciones la posición de Aguilar Camín que decía no hay que seguir con la estrategia de decir que este es un dictador y un tirano y otros de Ana Laura Magaloni que decía no, no, no por favor no, no, no eso ya no está funcionando le decía Aguilar Camín lo que tenemos que hacer es contra contra propuestas decir porque esto sí porque esto no de manera más inteligente y el Aguilar Camín no tenemos que seguir con la estrategia del tirano del dictador así es que nos vamos a seguir debirtiendo querido Vicente te mando un inmenso abrazo y hasta la próxima claro que sí nos vemos y nos escuchamos en no apto para cínicos arroba Jaime Journo en Twitter o la X de Elon Musk te mando un abrazo maestro estamos al pendiente cuídate mucho y bueno hoy el